Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de por cuánto puedo vender mi cuenta de Instagram. Requisitos necesarios. Al momento de solicitar un perfil en Instagram, todas las personas deben aceptar una cláusula donde expresa de manera clara que no puedes comprar, transferir o vender tu cuenta, ni nada que se relacione con el inicio de sesión. No obstante, las personas crearon un mercado completo de esto. Si sabes qué es mercado libre y cómo publicar una oferta, notarás que es una tienda online. Pero también existen comercios completamente digitales. Por esta razón, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de por cuánto puedo vender mi cuenta dentro de Instagram. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quedate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, patrocinar algún producto, etc. Y pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de por cuánto puedes vender tu cuenta de Instagram. Ya que como sabrás, muchísimas personas compran este tipo de cuentas, ya sea para patrocinar su negocio, etc. Y es que déjame decirte que necesitas ciertos requisitos, como por ejemplo el número de seguidores de tu cuenta de Instagram. Ya que esto es completamente fundamental al momento de colocarle un valor a tu cuenta. Debido a que mientras más seguidores tengas, más costosa va a ser tu cuenta. También el nivel de actividad de tus seguidores. Ya que por ejemplo, si tienes seguidores muy activos, tu cuenta agarra muchísimo valor. Para que así la puedas vender sin ningún tipo de problema. También importa muchísimo la ubicación de los seguidores en la cuenta a vender. Ya que vender un perfil de Instagram, sobre todo si es una cuenta de una tienda, va a importar muchísimo. Debido a la ubicación de la tienda. Ya que por ejemplo, si quieres vender tu perfil de Instagram de una tienda ubicada en una zona, pero la persona que la quiere comprar no se encuentra en dicha zona, la cuenta pierde mucho valor. Al igual de la cantidad de publicaciones diarias que tenga tu cuenta. Ya que si es una cuenta demasiado activa y realiza diferentes publicaciones por día, esto va a aumentar por mucho el presupuesto. Y de hecho, si quieres conocer diferentes herramientas que te ayudan a evaluar el precio de tu cuenta de Instagram, existen páginas como phlanx.com, socialblade.com, etc. Que te ayudan muchísimo para calcular este tipo de presupuestos. ¿Y tú? ¿Pudiste saber cuánto cuesta tu cuenta de Instagram? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.